¡Guali Producciones! Una vez más, se complace en presentar a la agrupación cultural Los Magos del Zapateo Con William Guarcaya Bravo Oscar López Lovato Dorian Paraví Valero Y la guapísima Doris Guarcaya Bravo Dorian Paraví Valero Y así bailamos en Gomas Runa Tullo, Cancha Malca Maradío, Ara Cancha, Chulcón Pichpi, Mismi, San Luis Cosa Cosa, Cungus, Paco Y así gozamos con la institución centro cultural Valle Paugán, Residente Sensativo Fundadores de la fiesta costumista Rey Niño Jesús, 20 de Enero ¿Y qué dicen los fundadores? Señora Laura Miguel Vázquez Hipólito Gabriel Oré Y su linda esposa A Monseñora Florinda Dávila de Gabriel Siempre por San Ico Y aquí vamos un punto pasito Antonio Campos Maldonado Y esposa Y llegamos a San Ico Eso ¡Qué bonito, qué bonito! Y ahora Julio Ocaño Catalina Torres Wither Ocaño Y llegamos a Utah Estados Unidos Eso Sigamos adorando A nuestro señor Meyer Ocaño César Campos e hijos En Utah, Estados Unidos ¿Y tú qué dices? Sabino Ocaño Obenaje A nuestro adorado niño Jesús Música Música Música